Shalom. A nombre del Ministerio en Español de la Congregación Baruch Hashem en San Antonio, queremos hacerle una cordial invitación para nuestra primera conferencia judío-mesiánica. Esto es el próximo 4 y 5 de marzo. Estarán como conferenciantes especiales el Rabino Ishka Shapira del Ministerio Ahabat Ami, quien estará hablándonos sobre los judíos cefalditas. También el Rabino Tirso Cueva de Shard Salón estará con nosotros y nuestro Rabino Roy García. Tendremos varios talleres especiales en todo el Santo Día del Sábado. Tendremos varios talleres de danza, incluyendo la teoría y la práctica. También tendremos clases de cocina cefaldita y clases de introducción al hebreo bíblico. Será un honor para nosotros tenerlos a ustedes en esta conferencia y estamos bien emocionados en que se pueda unir a nosotros para un día de compartir y crecimiento en el Señor. Bendiciones.